Estamos en la semifinal y usted decide cuál de estos dos escuadrones nos acompaña en la gran final que será el próximo sábado. Aquí tenemos a los pequeños guerreros, los irresistibles, mientras usted está votando. Vamos con la final del campanazo, Katia. Vamos a ver si Tiago o Aris, cuál de los dos se lleva a este viaje lindísimo a Máncora. Chicos, ¿están listos? Sí. Atentos, atentos, atentos. ¿Cuáles son los colores de nuestra bandera? Ah, Aris, cuidado, mi amor. A ver, querido Tiago, ¿cuáles son los colores de la bandera? Rojo y blanco. ¡Excelente! ¡Puntos para Tiago! ¿Cuál de ustedes me puede decir cómo se baila la lambada? A ver, mi querido, vamos a tocar una lambada. Ponte por aquí, Aris. Vamos a ver, Tiago, cómo se baila la lambada. A ver, Tiago, Aris, acompáñanos. Todos con la lambada. ¡Eso! ¡Excelente punto para Tiago! Vaya en la posición. Vamos, Aris, no te desanimes, no te desanimes. ¿Cuál de ustedes me puede cantar una canción con la palabra amor o niña bonita? A ver, Aris, ¿quién? A ver, una canción que tenga la palabra amor o que tenga la palabra niña bonita. Ah, con amor, ya. A ver. Amor, cuando estás conmigo, amor, siempre te amaré. Amor, cuando estás conmigo, amor, siempre te amaré. Muy bien, Tiago, ven. Muy bien, Aris, muy bien. A ver, corazón, ¿y tú tienes alguna canción con la palabra niña bonita o la palabra amor? Niña bonita. A ver, a ver. A decorar tu carita bonita. Cierra los ojos y duelo que estás conmigo. Linda guavita. A ver, linda guavita, niña bonita. Se parecen, pero el punto es para Aris porque lo dijo primero y además lo hizo correcto. ¿Cuál de los dos me puede decir tres palabras con la letra N? N. 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 Ya, qué bueno que hay alguien ahí agarrar las porticenas. Van de frente, Aris. Tres palabras con la letra N. Rapidito. Ah, dato. Ah, no. Ah, I. Ah, nada más. Y nada más, no sé qué hay nada más. Ya, a ver, tres palabras con la letra N. 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 No vale su aplauso. Elefante. Elefante, ¿qué más? Tiene, tiene, tiene. Jirafa. Y me, Rafa. ¿Quién era un Rafa? ¿Qué más? Y Esteban. Y Esteban. Esteban. Ya. El punto me parece para nadie. Sí. Porque, ¿qué dijo Aris la primera? No tenía N por ningún lado tampoco. Tenía N para el final. ¿Quién me puede decir qué son los lunares? A ver, mi querido Aris, ¿qué son los lunares? Los lunares es cuando quesen los lunares, son negritos así, quesen las personas así. Ya, a ver, ya, ya, amor, entendí claramente que tú quieres decir qué cosas son los lunares. Lunares son los que les salen de los seis años, así, de los que ya son grandes. Y cuando te pones a la pared, ahí crecen los lunares. Ya, punto para Aris. Muy bien, están en paz, chicos. Ay, ay, ay. ¿Cuál me puede completar este refrán que dice, el hombre es como el oso, mientras más, cuanto más feo? No, Katia, Katia. ¿Qué pasó? Él estaba parado. No. No. Cuando Katia dijo la pregunta, tú te paraste y yo no. No. A ver, Aris, confiesa. ¿Tú estabas parado cuando yo hice la pregunta? Ah, no. Producción. Tú, pero Aris dice que no. A ver, ¿cuál es tu respuesta? Ay, 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 me ataca la campana. ¿Cuál, cuál? Ya no saben ni cuál es la pregunta. Ay, ya, el refrán. El hombre es como el oso, cuanto más feo. Más feo se ve. Ya, tú, el hombre es como el oso, cuanto más feo. Feo se ve porque se ensucia la ropa. Ya, hay que lavar los osos. Punto para nadie, entonces. A ver, esta es la última. Esta define. A ver, chicos. A ver, una que puedan saber la respuesta. Ya. ¿Cuál de ustedes me puede decir qué cosa es la vergüenza? Ay, Dios mío. A ver, Aris, ¿qué cosa es la vergüenza? La vergüenza es cuando uno se chupa y no quiere salir en la tele así. ¿A ti te ha pasado eso alguna vez? Ah, nunca. Nunca, sí. Me he dado cuenta. A ver, querido Tiago, ¿para ti qué cosa es la vergüenza? La vergüenza es cuando te saques la ropa y la puerta está cerrada y alguien quiere abrir. Y ahí, ¿y tú, calato? Sí, y después hace su derinche y como a la mamá no le gusta, la mamá le pega. Oye, escúchame, estás dejando a tu mamá mal esta noche, ¿ah? Todo acaba con que la mamá le pega. La mamá va a tener que hacer una disculpa pública, decir que no. Bueno, Aris ganó. Bravo, Aris. Ya. Bien, Aris. Pero escúchame. Felicita a tu compañero, Tiago. Claro, Ando, vos lo han hecho excelente. Han estado muy reñidos. Muy bien, compañeros. Fede, ¿puedes darme el premio para decir qué cosas se ha ganado, Aris? Se ha ganado gracias a Richard del Hotel Costa Blanca de Máncora. Un paquete para cinco personas por tres días y dos noches con todo incluido. Recetas al 136 asterisco 0479. Muchas gracias. Muy bien. Tiaguito, no te pongas triste. Yo me quedo consolando a Tiago y tú vas a dar un mensaje. Sí, tú quedaste consolando, mi querido Tiago. Tiago ve. Bueno, así es, pues, a esos los concursos se ganan y se pierden. Bueno, en el día nos enfrentamos al polvo, a la humedad y muchas situaciones que nos dan alergia. En las mañanas húmedas te levantas muy fastidiado por la secreción, la congestión nasal, con los ojos llorosos y sin parar de estornudar. Tómate dos tabletas de Panadol para la alergia y alivia efectivamente estos síntomas que son tan molestos. Panadol Allergy cuenta con tres ingredientes activos, los cuales alivian efectivamente los síntomas de la alergia, como son los estornudos, la secreción nasal, la congestión nasal, los ojos llorosos y el dolor de cabeza. Si vas a una farmacia y te dicen que no tienen Panadol Allergy, anda a otra, porque vale la pena buscarlo. Panadol Allergy para que la alergia no te detenga. Así que no dejaré que la alergia a la humedad, a los animales y al polvo me detenga. Por eso siempre tengo a la mano Panadol para la alergia. Panadol Allergy. ¡Muy bien! ¿Qué vienen en el siguiente bloque, Fede? Bueno, tenemos otro de los duelos, duelo de baile junto a Damaris, nada menos. Así que vamos a estar disfrutándolo en unos momentos. ¡No se lo pierdan! ¡No se muevan! ¡Ya vienen los finales! Los finalistas también hacen un gran espectáculo.